Continúan los juegos deportivos internos en la Facultad de Enfermería número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Con motivo del Día del Estudiante en el fútbol rápido en la rama maronil, Rorros Galácticos se instalaron en la semifinal del torneo tras vencer con marcador global de 3x1 al cuadro de 8 opciones esenciales, mientras que el equipo de KCL eliminó del torneo a Deportivos Náufrago con marcador global de 4x1. En la siguiente ronda, Rorros Galácticos y KCL buscarán el pase hasta la gran final del torneo interno que se celebrará el 27 de mayo del presente año. En el equipo de básquetbol en la rama maronil, el equipo de Mustias venció en dos juegos a Enfermeritos con score de 30-21 y 30-19, clasificando a la siguiente ronda. Para Guagro TV Noticias, informó Daniel Albarrán.